¡Alright! ¡Vamos a comenzar, mis queridísimos traders! Bienvenidos, bien hallados, a una edición más de Café y Mercados del día de hoy, 6 de julio 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta clase de hoy, donde vamos a analizar la apertura para ver qué opciones, qué ideas, qué cositas tenemos para esta semana, qué puede haber, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ver qué cositas hay, ver qué... las tendencias, qué niveles, etcétera. ¿Vale? Un momentito. Que antes de comenzar, como siempre, yo voy a compartir la publicación para que más personas puedan entrar y beneficiarse de estas clases, que son totalmente gratis, abiertas para todo el mundo, sin necesidad de registro ni nada, ¿vale? Simplemente hay que entrar en Facebook, en YouTube y verlas. Listo. Ya he compartido la publicación. Ahora voy a leer el aviso legal y de riesgo, como siempre, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento, es especulativo y de alto riesgo y, por lo tanto, solo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy... ¡Hala! Déjame un segundo que voy a quitar eso para que no suene. Ya sabéis que la información aquí presentada no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional... La frase del día es la siguiente. Un banquero es un señor que nos presta un paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover. Clásico de Mark Twain. Clásico Mark Twain. Nunca pasa de moda. Grande Mark Twain. Mark Twain es un grande. A mí me encanta. Vamos al mercado. Vamos allá. Vamos a ver cómo está el día. También las noticias. ¿Qué tal estáis todos? Bienvenidos. Hola, Óscar. Fernando. John Bechabet. Dice, ¿listo para los pips? A ver, sí. Listo para seguir el plan también, ¿eh? Diego. Buenos días. Buenas tardes. Hola, Sofí. Chiquillas y chiquillos del mundo. Buen comentario, Sofí. Así me gusta. Hay que variar, hay que innovar, hay que cambiar. Buenas tardes o buenos días. Hola, Juan Carlos. Edward. El oro está en fuego, sí. Lo estoy viendo, lo he visto antes, un poco potente, un poco fuerte. Pero vamos, nada raro. ¿Te sigue llamando el tío Donald? El tío Donald está jugando al golf hace tiempo que ya está tranquilo. Hola, Mateo. Hola, Jordi. Mira, justo ha sido hablar de él y... Juan Pablo, Jordi, Mateo, buenos días. Fernando, el tío Donald está ya... Está ahora mismo con el golf y el relax. Como es normal, porque ya tiene casi 80 años. Aunque es un tipo con una energía incombustible, ¿eh? Bueno, dicen que se quiere volver a presentar el año que, vamos, cuando termine Joe Biden. Entonces, bueno, él tiene una familia más o menos grande, también os digo. Y esto es el oro. Que voy a empezar, yo creo, por el oro 1800. Lo ha superado arriba. Probablemente, yo creo... Yo creo que no se presentará más. Pero probablemente que sigamos teniendo, pues, algún familiar o alguien. Creo que su hijo, uno de sus hijos, está metido en política también. Uno de los hijos de Trump. Y le gusta. Vamos. El hijo sí que quiere continuar con el tema de la política. ¿Vale? Bueno, chicos, mirad esto. La verdad es que no hay que perder esos contactos. Bueno, para aprender, para echar un golfito, de vez en cuando, no está mal. Si no tienes nadie con quien jugar, pues llamas al Tito Doni. Que así le llaman los amigos. Pues mira, cariñosamente, estoy a punto de meterle una venta aquí. La verdad, te voy a decir, Eduard. ¿Voy contra la tendencia? Sí, lo sé. Pero es que es un nivelazo. Además, ya está completado el rango diario y mi stop loss es mínimo. Por lo tanto, voy a ir contra la tendencia. Voy a hacer... Voy a operar lo que estoy viendo. No lo recomiendo que lo hagáis ni que me copiéis. Pero desde luego que para mí es una entrada válida. Es decir, estoy dispuesto a perder dinero aquí, con este trade. Y no voy a sufrir, ni voy a llorar, ni me va a doler, ni me voy a sentir mal. ¿Por qué? Porque es una entrada de mi plan. Una entrada bien, bien sencilla, bien tranquilo. Movimiento, impulso, bajista. Hace un retroceso a mi Fibonacci. Oye, pues si toca mi resistencia, yo tengo que actuar. Es una resistencia Fibo y tengo que actuar, porque lo estoy viendo. ¿Está pasando? ¿Está sucediendo? Ahora bien, sé que voy contra la tendencia en intradía. Sé que voy contra esta pequeña inercia. Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Poner un stop pequeño, poco riesgo. Y tener mucho cuidado a ver también dónde salgo con la ejecución de la salida. Ahora, igualmente, si pensamos una cosa, si yo quisiera comprar ahora mismo, digamos, oro, yo no compraría aquí el breakout, no. Compraría el retroceso, ¿cierto? Entonces, por eso, también a veces este tipo de test también funciona bien por eso, porque aunque luego siga subiendo, el retroceso te lo hace, ¿vale? Yo voy a aguantar. Vamos contrarios. Y por un lado, eso me gusta también, Eduard, porque eso es lo que hace el mercado, ¿vale? No tengo razón ni dejo de tener razón. O sea, quiero decir, ¿que hay una resistencia aquí? Sí, correcto. O sea, eso está claro, vamos. Ya está. Simplemente, en eso sí tengo razón. ¿Que tiene fuerza? Sí, en eso tienes tu razón, porque lleva un día que no ha parado de subir, no ha parado. Entonces, claro, no tiene nada de malo que tú estés en compra y yo en venta. Nada, absolutamente nada. De eso es bueno. Bueno, es buena señal, porque significa que ni la venta está tan clara, ni la compra está tan clara tampoco, ¿vale? Pensemos en todo esto. Fijaros toda la cantidad de aprendizaje que podemos sacar con una tontería de trade en un 382, cuando uno de nuestros alumnos o alguien de la familia trader está comprado y otro está en venta. Nos da mucho juego, incluso yo a lo mejor quiero comprar más abajo también, ¿vale? Bueno, pues simplemente que estéis atentos, sin más. Pero vamos, el dólar está empezando otra vez. Mirad el euro dólar, chicos. ¿Vale? El dólar, mirad, ya está empezando otra vez a hacer su continuación, su movimiento clásico, su tendencia bajista. Yo este, sin embargo, no me ha dado tiempo. Yo creo que estaba por aquí, estaba reunido esta mañana cuando era las... Esto era las 11.12. Vale, aquí había una entrada en el euro dólar, 18.70, rotura bajista del FIBO. También un trade bastante tranquilo, rotura falsa del máximo anterior, una señal bastante clara. Y ahora vamos a empezar a hacer toda la revisión de todos los activos, poco a poco. Yo estoy entrando aquí para calentar un poquito en este oro, pero no tengo mucha expectativa de nada, ¿eh? Hola, José. Aló, si dólar me parece más interesante para compra, dice Mateo. Pues para mí el kiwi dólar, querido amigo. ¿No viste ayer la revisión general del mercado? Pero ¿no veis los vídeos vosotros? O sea, yo vengo aquí a hablar de mi libro. Estoy aquí y me dejo la piel y luego no veis los vídeos. Kiwi está más fuerte. El neocelandés está más fuerte. El australiano, amigos. Vale, vamos a empezar. Apenas me conecto. ¡Ay, mi criatura! Pues entonces no digas, me parece más interesante el osi dólar, porque no has visto nada. ¿Solo has visto el osi dólar? Tienes que ver el kiwi dólar también. Está mucho más fuerte. Está ya rompiendo el máximo anterior. Es incapaz de hacer un nuevo mínimo. El osi dólar hace un fallo del mínimo y hace un fallo de hacer un nuevo máximo. Justo todo lo contrario que hace el kiwi. El kiwi tiene máximo mínimo y máximo ascendente. A mí sí. Vale, Rafael. Entonces. Ah, ya sé lo que pasa. Que habéis estado de vacaciones en Colombia. Claro, era festivo. Amigo, ahora encaja todo. No me digas nada. No hace falta. Ya lo entiendo todo. No, es que eso no puede ser. Euro dólar gráfico semanal. Vamos a empezar primero, como siempre, con las noticias. ¿Qué tenemos hoy de noticia importante? Una a las 4 de la tarde. Servicios del ISM. Puchésima la del index. Del dólar 4 a las 16 horas de España. A las 4 de la tarde. Tenemos esa noticia del dólar que puede generar algo de movimiento. Lo demás han salido en las noticias a las 11 de Europa de sentimiento económico de Alemania. Ha salido un poquito peor de lo esperado, pero igual positivo, por encima del 50. O sea que no hay hoy prácticamente muchas noticias. La de las 4, que ese sí que puede mover un poquito. Un poco más. Euro dólar en gráfico semanal. El oro se fue directo a mi take profit. Fernando, intenta no marearme, por favor. Te lo pido, por favor. No me marees. Háblame de cosas que estemos en el tema. Importante. Me da exactamente igual este trade, Fernando, la verdad, sinceramente. Tú, como si yo no tuviera nada, ¿vale? Además que no me ha salido todavía, relájate. Como si yo no tuviera nada, Fernando. Por fin. No me marees. Gracias. Jordi, máster, hizo una entrada en largo en 1790. Va bien de momento en el oro. Pero también vi el FIBO ayer y me tiene en duda. Tal vez tomo parte de beneficios. Bueno, intenta convertir esos tal vez y esas dudas en cosas que sean lo más objetivas posibles. Hola, Juan. Alberto, buenos días, Carlos y familia TICMIL. Gracias, Alberto. Un saludo. Vamos al euro dólar. ¿Y cómo se encuentra el euro dólar? El euro dólar tiene una tendencia bajista en gráfico diario. Acaba de romper el mínimo anterior, el 18,50. Si veis los futuros del análisis que hicimos ayer de la revisión general del mercado, os lo recomiendo. Si no, os lo paso ahora. A ver, vamos a ver. Que es que de verdad, de verdad... Copy link. Buen día, Freddy. Ahí tenéis el vídeo de ayer donde analizo los futuros de cada divisa y preparo este planteamiento que hablo aquí, que es la rotura del 18,50 a la baja. Yo me encuentro bajista el euro dólar, mientras el precio siga por debajo del 18,70 y toda esa zona. Me hallo con una expectativa de que continúe bajista la serie y la tendencia, digamos. Puede subir, pero sea bajista. Hola, Henry. Buenos días. Y para mí favorecen ventas. Para mí favorecen ventas, ¿de acuerdo? Vale, concentraros, eh, chicos, que si no... Ya ha extendido todo el movimiento diario, que son 50 pips. Tener en cuenta la volatilidad diaria, son 50 puntos. Ha movido 63. Yo quiero vender, ¿dónde? 18,57... Toda la zona que haga un poquito de retroceso y haya una resistencia, pues para mí es una zona de ventas. ¿Qué pasa? Que hay un soporte muy fuerte en el 18,33. Hay un soporte fuerte aquí, que es este mínimo. Entonces, una de las opciones es que el precio haga un retroceso hasta el 18,50 y luego caiga, o hasta el 18,70 y luego caiga, ¿vale? Esa es la primera opción. Opción 2, que rompa el 18,50 y haga un retroceso ahí de nuevo. Perdón, el 18,30. Que es ese mínimo, que también es otra opción interesante, ¿vale? Que rompa aquí y después lo retestee exitosamente, tanto hoy como mañana, como cuando sea. Pero, para mí favorecen ventas del euro dólar. Fijaros, después de todo el movimiento, cómo se está aceptando ahí el precio después de la caída, ¿no? ¿Que puede rebotar? Sí, puede también rebotar al 18,70, ¿vale? Esto es el euro dólar, para mí favorecen ventas. Estoy bajista. Hola, Sándor, hola, Tito. Perfecto, vamos al euro pound. Ahí está el euro libra en gráfico semanal, gráfico diario, bajista, tendencia bajista. Parece que el euro está más débil que la libra inglesa. Aún así, es un mercado muy aburrido, muy lateralizado y que para mí tiene poco interés de momento. Si rompe el 85,30 a la baja, la cosa puede cambiar, desde luego, aunque todavía no lo ha hecho. Yo me encuentro ligeramente bajista, si tuviera que elegir, siempre y cuando que el precio se encuentre por debajo del 8566. Es mi zona de control, mi punto, point of control, o mi punto de equilibrio bajista, o mi estructura, o como lo queráis llamar. Me da igual, o el order, o como lo llamabais el otro día, que decía el killing point, como fuera, lo que decía el otro chico, que dijo una cosa que me hizo mucha gracia. Killing point, o algo así. 8,5,30, vale, atentos, está débil y me gusta para vender euro pound. Fijaros en intradía, la serie tan limpia que va, bueno, más o menos limpia, que está teniendo. Y en el 85,50 puede ser una zona interesante. Igualmente, la volatilidad es muy bajita, y para mí no es uno de mis instrumentos más interesantes. De momento, ahora. Alright. Euro yen, vamos a ver el euro yen. Uff, lo curioso, cómo se ha movido esto, qué bonito. 90 puntos a la baja. 90 puntos a la baja. Euro yen, la verdad que tiene una situación muy interesante, porque la tendencia es alcista, pero en gráfico diario está empezando a cambiar. En gráfico diario está empezando a cambiar. Ahora mismo tenemos un rechazo limpio, claro, y lo más... Bueno, no ultra limpio, pero que el rechazo ya está ahí, vale, le costó, eh, y llegó a pinchar el 618, o sea, es decir, el retroceso fue muy profundo. ¿Por qué? Porque la tendencia alcista es muy fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver si el yen va a ser capaz de defender y de tumbar todo esto y decir, aquí estoy yo, o sin embargo, es simplemente una mera paradita en la dirección de la tendencia. Yo no lo sé. Pero mientras siga por debajo del 131.600 y el 131.227, pues yo me hallo bajista en el euro yen y me favorece en ventas. Si vamos a intradía, pues lo mismo, 131.27, cualquier soporte o resistencia que me pueda originar una señal de venta, pues me parece interesante. Me da igual el motivo por el que entréis en realidad, pero, vamos, para mí, mínimos descendentes, máximos descendentes, velocidad bajista, 2 más 2 son 5 menos 1. Por lo tanto, me hallo bajista el euro yen. Y si rompe el 131 que está en ello y cierra por debajo, pues espero mayor continuación. Bajista, mañana. Euro, perdón, hemos hecho euro, hemos hecho libra. Uy, que se me escapa. Qué descuentazo. Aunque la libra está más fuerte, pero, joder, un descuentazo criminal. También. Lo que pasa es que la libra... Lo dije ayer, os lo dije ayer. Está más fuerte. Tener cuidado, tal y tal y tal y tal y tal y tal. Me voy a esperar de momento. Esto es para un dólar gráfico semanal. Hablamos ayer de este asunto, de cómo... Vamos, no tenéis más que ver el vídeo de ayer. O sea, ayer se clavó el análisis, la verdad. En el sentido de que leímos muy bien que el dólar está fuerte y que se hace una continuación alcista, pues... Que se hace una continuación alcista a la libra... Mira, fijaros. El 92,40, ¿vale? El dólar index. Lo dijimos ayer. En cuanto supere el 92,40, que hoy lo ha hecho ligeramente, ayer también. En cuanto lo supere, que está a punto de hacerlo, el dólar empieza a estar otra vez más, 2 de fuerza, ¿vale? Está a puntito de hacerlo hoy. El euro, que lo hicimos clarísimo ayer, está a menos 2. Y la libra menos 1, pero tiene fuerza. Entonces, por eso les digo que ayer lo hicimos bastante bien en... Lo hicimos bastante bien en el análisis ayer. A ver... ¿Vale? 23. Perdonadme que me ha surgido aquí un pequeño imprevisto que he tenido que... Listo. Libra dólar, como digo, tiene una cosa interesante. La tendencia está medio alcista en semanal, está alcista en semanal, pero en diario ya está bajista para mí la tendencia de la libra dólar, ¿vale? Lo que pasa es que la libra está teniendo más fuerza que el euro. Entonces... Yo tendría mucho cuidado a la hora de venderlo. Aquí parece que ya ha dado como una especie de primer retroceso. Vale, esto es libra dólar en una hora. Fijaros que ha tocado perfecto el 618 de la última bajada, ¿vale? Pero perfecto, bien. Esto es un Fibonacci bajista que lo dibujas hacia abajo y toca justo el 618 al PIB y empieza a caer desde ahí. Ahora la pregunta es, ¿hará continuación bajista o no? No. Ahí hay entrada, igual. Vale, todo eso es Fibonacci bajista. Bueno. Yo ahora mismo me voy a esperar, pero hay señal, ¿eh? O sea, fijaros que el dólar es que está a puntito de romper el... Lo tengo claro que va a romper el... Tiene pinta que lo va a romper el 92.40, es muy probable. Ojo, el dólar CAD, ¿eh? Que hablábamos ayer. Paco, ¿estás aquí? Me decía Paco, no, pero le vamos a dar al dólar CAD menos uno. Si está dando compras. Sí, ¿ves? Por esto, Paco, por esto. Sé que es imposible que lo entendáis todo. Voy muy rápido y no se puede, no se puede así. Es imposible. A ver, está muteado, ¿eh? Tranquilos. Estaba viendo el oro, que yo creo que me va a sacar aquí en el 382 quizás. 70 pips, con un riesgo de 22, no está mal. En 15 minutos, está bien. En cuanto al rendimiento que te está dando del tiempo. Pero, volviendo a los Forex. Claro, sé que no visteis ayer algunos de vosotros el vídeo, tenéis que verlo, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que estéis atentos. Que el dólar parece que se puede poner fuerte. Ten cuidado, Sandor. Justo la libra es la que no estoy yo tomando, ¿vale? He tomado la señal, me parece correcto. Tomarse también las aspirinas. Antienfados por pérdidas, ¿vale? Eso también es, pues, me tomo el trade y me tomo una de estas aspirinas. Que si pierdo, esta aspirina me quita el cabreo instantáneo. O sea, antes de ni siquiera de ganar o perder el trade, toma también la aspirina antienfado. Lo vamos a llamar, ¿vale? Es algo simbólico, no digo que toméis nada, pero me entendéis. Te bebes un vaso de agua y dices en voz alta, aunque este trade pierda, no me voy a enfadar. Asumo totalmente todas las posibles consecuencias de esta operación, tanto en pérdida como en ganancia. Lo acepto con cada átomo y molécula de mi ser. No te quiero decir nada y me gusta la idea. Si tuviera que elegir, obviamente haría una venta, Sandor, pero quizá buscaría otra moneda más débil que la libra, simplemente. Como pudiera ser el Osi dólar, el Kiwi no, porque el Kiwi está muy fuerte. Como pudiera ser el canadiense, por ejemplo, que ya está un poco lejos. O el yen, el dólar yen, por ejemplo, también es interesante. Aunque ojo, que el yen está fuerte, ¿eh? Está más fuerte que el dólar, el yen. Vale, o sea que para eso hubieras vendido para un yen, por ejemplo, ¿vale? Has visto que rápido te buscas otra cosa mejor. No se tarda nada. Ya rápidamente estamos viendo que la libra yen tiene más debilidad que la libra dólar. Mira el euro yen y mira el euro dólar. Tenéis que ser unos maestros en rápidamente detectar debilidad y fortaleza, chicos. Si tenéis problema con eso, es que en el Forex es fundamental. Si tenéis problema con eso, vais a Finbiz, le dais a Forex, diario. Y rápidamente lo que mis sospechas están, digamos, confirmando. El kiwi, el yen, la libra, el Aussie, el Aussie también, pero el kiwi 8082 contra el dólar. Aquí está comparando todo contra el dólar que está ahí en el medio. Bueno, canadiense débil, pues entonces vender dólar, compras dólar cat, ¿vale? Utilizar esto para oír a futuros currencies y aquí también podéis ver como el kiwi tiene un 1%, ¿vale? Y el yen también está fuerte, ¿vale? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas simplemente. La libra también está fuerte. Que seáis unos maestros en eso, ¿vale? Libra dólar. Yo estoy bajista siempre y cuando que el precio se mantenga por debajo del 1,39 y estoy esperando a que rompa el 38,30 también. Una vez que rechace del 38,30, sobre todo ese 38,30, ya tengo expectativas de que el precio continúe en su dirección de la tendencia bajista, ¿vale? ¿Ready? Vale, pues entonces vamos a continuar con Libra Gen, que ahí está. Vamos haciendo la tendencia es bajista. Buenas tardes, Jaime. Sí, si de repente se debilita la Libra, Mateo, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos, lo que estamos viendo. Yo lo de si de repente se debilita la Libra es una opción que no sé, que está muy en el aire. La Libra puede de repente debilitarse o puede fortalecerse de repente, pero tengo que trabajar con lo que yo tengo. Eso no lo sé. Y lo que yo tengo hasta ahora es que de momento la Libra es una de las que mejor está aguantando, ¿vale? Eso es lo que hemos visto. Y eso no es algo que me inventé yo, es algo que me está diciendo el mercado. Entonces, en esas cosas realmente no hay discusión. Podemos hablar aquí todo lo que queramos de todo, pero en eso no podemos discutir. O sea, si discutimos en eso, algo va mal. La Libra es la tercera moneda con más fuerza hoy de todas. Entonces, según los futuros. Volvemos a los futuros. Número 1, Kiwi, NCD, 1.10. Número 2, Australiano, 0.92. Número 3, el Yen, 0.48. Número 4, la Libra. Bueno, la cuarta más fuerte. Sigue estando en el grupo de las fuertes. La más débil de todas de momento en cuanto a futuros hoy, canadiense. Seguido del dólar y el euro, que están empatados. En 0.7, bajista, 0.07. Y 0.06, el franco suizo. Tengo que trabajar con eso. ¿Que eso puede cambiar? Claro, a ver, está claro y cambiará. Pero... Necesito trabajar con eso. No podemos discutir en eso que hemos visto. Digamos que eso es objetivo, ¿no? Esto es Libra Yen. Y a mí me gusta para venta. Vale, estoy esperando a ver si hace cambio de tendencia, porque aquí todavía no ha hecho su cambio de tendencia y está bastante tranquilo. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Si rompe el 153.100, yo empiezo a estar bastante bajista ya la Libra. Si lo rompe el 153.100 y sobre todo el 152.57. Si rompe ese nivel, entonces sí que ya empiezo a estar bajista, bajista en la Libra. Libra Yen. ¿Vale? Joder, el oro me va a sacar ya. Qué pena, macho. No me ha dado nada de... 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 Estrés. Ni me ha dado nada de... De... No me ha dado nada de... Thrilling. Ha sido como... Y esto es el trading, amigos. No tiene más. No me ha dado nada de Thrilling. Ha sido muy aburrido conmigo. No... Qué pena. No me ha querido nada de dar un poquito de... ¿Me entendéis? De... De Thrilling. Bueno, Libra Yen. ¿Qué deciros? Bajista. Vamos al dólar Yen. Ahora, que tiene una situación también interesante. Dólar Yen en gráfico semanal. Está haciendo una rotura falsa. El 111. Que es un número redondo muy importante. Másteri, chécate el euro dólar. Alan, ya lo hemos hecho hace rato. Lo siento, macho. Tienes que llegar un poquito antes. Alan, lo ves desde el principio. No se trata de eso, Alan. Se trata de trabajar bien. O sea, es decir, controlar el riesgo... Saber trabajar, ¿vale? Ahora, claro, hay días que lo ves y te sorprende. Porque ves esto y dices... Joder, pero ¿y cómo ha hecho esto? Pero es que, hijo, hay que... Dices, tío, justo ha hecho... Y te va a sorprender. Pero es que es una chorrada. Porque muchos de estos voy a perderlos. ¿Vale? Y a lo mejor no llaman tanto tu atención. Claro. Y espérate. Que hasta que no cierre estos aire, amigo. Lo que puedo hacer es reducir el riesgo. Claro que este trade ya muy mal se me tiene que dar para perder dinero aquí con esto. O sea, vamos, eso lo tengo claro. Pero, ¿qué habla ha sido la clave de ese trade? La ejecución, como siempre. Que no estás ahí mareando, pensando. Que llegas, actúas y punto. Y listo. No estás dándole 20.000 vueltas. Que si entro, que si no entro, que si no sé qué. Y al final el precio se te va. Que si cierro, que si entro, que si no entro. Hay que actuar. Y eso es importante. Se ha cumplido, pues porque algunas se van a cumplir y otras no. Alan. Algunas se van a cumplir y otras no. Cuanto más experiencia tienes, mejor ojo tienes. Claro. Eso también está caro. Que es así. Dólar yen. Yo mientras se encuentre por debajo de este máximo anterior, me genera cierta preocupación. El 111 un poco mosqueado, digamos, de preocuparse. De alerta. ¿Vale? Alerta. Pero sigo alcista. Mientras el precio siga por encima del 110. Todavía no ha alcanzado el cambio de serie, de estructura. Y mientras siga por encima de esa zona que marco en azul, aquí. 110.42 y el 110. Todavía sigo alcista claramente. ¿Vale? Entonces no tengo... Vas contra la fuerza, Sandor. A mí eso que estás haciendo la verdad es que no me gusta nada. Pero bueno, ahora te leo. Eso. Que yo me encuentro alcista al dólar yen. Si supera el 111 hacia arriba... Ahora estoy un poco neutral, pero estaré esperando a que supere el 111 arriba. Si supera el 111 hacia arriba, entonces ya estoy mucho más tranquilo. ¿Vale? Digamos. Para la compra. Y voy a terminar con el dólar CAD. A ver. El dólar americano contra el dólar canadiense. Bueno, te voy a leer, Sandor. Yo he visto que el Kiwi ha subido el 50% del recorrido de hoy en la segunda hora de trading del día. Cuando no había liquidez. Bueno, eso de que no había liquidez... Me he puesto corto un 0.71 con un microstop. A ver si me sale bien. Cuanto más pequeño el stop, más probabilidades hay de que te saque. Ya lo sabéis. Obviamente. Entonces... Ayer hubo tipos de interés, Sandor. Entonces esto pudo mover el precio también. ¿Vale? Aquí. Estas son las noticias de los tipos de interés, me parece. Un momento. ¿Dónde están los tipos? Del OSI. Fueron del australiano. Pero bueno. ¿Que te puede funcionar? No te digo que no, ¿vale? Y el dólar está fuerte. Pero vas contra la fuerza del día. Lo único bueno que tiene es que si pones un stop pequeñito, pues sí que puedes dejar correr. Pero vas, digamos, contra la fuerza del día. Lo bueno que tiene es esta rotura falsa de este máximo anterior, Sandor. ¿Vale? El Kiwi para venta. Eso es una señal de venta. Entonces... Eso te puede salvar un poquito. Da más fuerza a tu venta, digamos. Esa señal da más fuerza a tu venta. Simplemente. Pero que tengas en cuenta que lleva dos días de fuerza el neozelandés. ¿Ok? Para terminar con el dólar CAD, ya sabéis que la tendencia semanal es bajista, pero en diario, el dólar americano contra el dólar canadiense, en diario, ya podemos ver cómo está empezando a cambiar y está empezando a tener tendencia alcista. Nada, Sandor. Para eso estoy aquí, querido. Si es que eso es mi trabajo. O sea, hola, o sea, hola, Javier. Dólar CAD, a mí yo tendría cuidado porque el canadiense está fuerte, pero bueno, 23.63. Mientras sigamos por encima de toda esta zona ahí del 1.23, yo estoy alcista del dólar contra el canadiense. ¿Vale? Mientras sigamos por encima de toda esa zona. 1.23, 23.63. A mí me gusta para compras. Y ahora está a puntito de romper el Fibonacci alcista, el 1.24, que también es un nivel importante. Si lo rompe y se mantiene por encima, pues ya sabéis, más fuerza todavía en el dólar contra el canadiense. ¿Qué os parece? ¿Ya está? ¿Listo? ¿Ya está hecho? Hemos visto la mayoría de instrumentos importantes. Los índices los vamos a dejar para la tarde porque ya sabéis que son muchas cosas que ver y es imposible verlo todo en Café y Mercados. Yo voy a cerrar aquí, voy a cobrar en el 3.8.2. Voy a ir bajando mi take profit. Esto ha sido el Café y Mercados. Hemos sacado aquí un poquillo de dinerillo, un poquito de trading, de trading exitoso, sobre todo de seguir el plan. Yo voy a cerrar aquí ahora en cuanto pinche el 3.8.2 porque hay bastante fuerza. Y aunque puede continuar cayendo, también puede rebotar. Y será para mí. No me da tiempo, Mateo. Bueno, muy rápida. Además lo voy a mirar luego. Bueno, pues nada. Buen trade para empezar el martes y la sesión y luego veremos por la tarde a ver qué pasa. Analizamos, hacemos trading. Esto es normal, ¿eh? Es normal esto, ¿eh? Estoy ligeramente bajista. Llevo varios días avisando de esto. Esto es un momento muy, muy fuerte y hay que mirar las noticias, Mateo. Pero puede haber una noticia probablemente o algo, ¿vale? Gracias, Harold. De nada. Es un trade más. No significa nada. Era para simplemente poneros el ejemplo y que vierais cómo se puede hacer trading. Operar, analizar a la vez. Es peligroso y lo que estoy haciendo yo requiere mucha experiencia. Yo estoy bajista el petróleo siempre y cuando que nos encontremos por debajo del 75, 30 y el dólar tenga fuerza. Gracias. Gracias a todos, Master. Gracias a todo el mundo. De... Sui... Enchante. Nos vemos en la siguiente clase, que va a ser a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde estaré aquí con vosotros analizando los índices mundiales y, por supuesto, también las materias primas. Ya sabéis que yo mañana, miércoles, jueves y viernes me encontraré de vacaciones, desconectando, descansando y que mañana creo que también, Sebastián, hay muy pocas sesiones esta semana. El miércoles es la última de Sebas y yo no... hasta el lunes... hasta el lunes no estoy de vuelta, ¿vale? Muchas gracias, como siempre, sesión de calidad, jamón ibérico. Gracias, Sofí. Aquí no aceptamos imitaciones, solo calidad. Así que aprovechar y venir a la clase de la tarde porque va a ser la última hasta el lunes que viene. Mías, ¿vale? Os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos mis queridísimos traders y que tengáis un maravilloso martes. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.